En octubre, enero pasado, en la biblioteca de Marón, mi cuarto libro. Y bueno, yo lo recuerdo, como que Walter pagándose la risa, y seguro que está tomando una cerveza y hablando de River, un padre de Núñez, Barroso, el padre de Martín, y toda la gente linda de la vida. De alguna manera, nos recordamos a Walter en esa manera, pagándose la risa, haciendo chistes y explicándonos que era de River y yo era de River. Voy a leer uno de los puestos. Ahí está escuchando bien, ¿no? Sí, sí, sí. Una fuerte. Nene, ponete la camiseta. Si te vas a leer poesía, nene, ponete la camiseta. La poesía es fiel, nene. Yo sé que es en que calienta el alma, pero ¿qué alma, nene? En la parada del colectivo, en invierno a las cinco de la mañana. Ponete la camiseta, nene, y los guantes. Cuidate de los versos, recuerdo, bueno. Cuidate, nene, de esas palomas de la luna, del viento, del poniente, nene, que desangran sobre las cosas como una marea escarlata. Nene, no pensaste en la infancia. Ya van a venir a soplarle hielo al cuello, afilarla para brindar, que torcerla como si fuera un poco de hotel. ¿Sabés cómo son esos tiempos, nene? Te dan las manos, te aplauden y después, te mandan de vuelta porque el estómago vacío. Y no me comiste nada antes de irte. Ahí te dejé el guillo de papas y al menos. Si al menos te llevaras a ir al rango de tu profundo padre, pues sobre todo, pero te vas a ir dando un beso, nene. ¿Cuántas veces te dije que tenés que encaminarte? Estudiada como hacía, conseguí una novia, que al menos los domingos no estés borracho. Pero, nene, vos andás con esos que viven de laika, rompareando las letras. ¿Dónde viste el fulgor del cosmos infinito? ¿Desde cuándo el fuego es una llama rara y bruta? Decime, nene, no te vayas todavía. Te hubieras puesto loco en mi cuerpo, a ver si tanta alimentación, si tanto voltaje te lo congusta. Pero, nene, ¿no viste que estoy sola? ¿Qué mamá te necesita más que todo un millonario? ¿Que ninguno de la academia o de la sala te va a tapar de noche? Podemos jugar un braco, terminarnos el extrude, ver sábados con tirados al lado de la estufa para que el logro es el ruido, la metáfora, la cirrócita que la metomilia es lena si me volvés con un reflejo. ¿Para qué la espacadona, nene, ver su pie de la alteración, la elipsis? ¿De qué sirve la ordenada o el misterio de la moderación? Si todo es tan simple como que te vas desnuda, ¿por qué vivís una realidad hecha en pedazos? ¿A eso le llaman poesía? Vení, nene, que mamá te hace una sopa con galletitas, melón, que esté con leche, no seas tonto, el mundo debería ser chico. El mundo no se conquista guardándolo de sentido, ni gobernándolo, ni pegándolo, ni siquiera tratando de romperlo. El mundo es, mirá vos, mire lo que te digo, el mundo es como un cajoncito de porropeño, así cuadrado, en el fondo de una habitación, en tu propia casa, con todo lo que hace falta, vení, nene, que ahí está tu camichetita nueva, mirá que linda, se la cumplió a don Samuel, que en dos puertas, ponerte delante, no quiero que te tome este viejo. Gracias. Buenas noches, felicidades, mi examen, con ciclo, para vos, Ema, para vos, Lili. Bueno, voy a leer tres poemas cortitos, tres poemas. Huellas, solo veo en tus ojos, un laberinto sin fin, me pierdo en tu mirada, mi más profundo sentido, dejando huellas a mi paso, cuando mis heridas abiertas, a preguntas, que no tienen respuestas, en ese olvido, que quedará en el pasado. Caracolas marinas, levántate, princesa marina, dale rienda a tus pensamientos, atrévete a navegar, en ese mar profundo, bucea en tu espacio infinito, llegando a encontrar esa piedra abstracta, que le dé sentido a tu ser. refugio, te busco en la oscuridad de la noche, donde tienen lugar, las almas perdidas, incensamente quiero llegar, pero me pierdo en el intento, como ese clavo cidad, tratando de salir de la madera. Muchísimas gracias. Bueno, comiendo, comiendo, ¿cómo te reconoces? ¿Se sienten muy bien? ¿Cómo vas a cerrar? O sea, de todo un... Sí, no, no, pero no me digas, me digas, me digas, tranquilo, les voy a dar este abazo, este abazo, bueno, yo pertenezco a un grupo, que se ha hecho un proyecto, durante su vida, y con gente que compone la revista Ligra Negra y el Festival de Poesía de Medellín, organizamos una vez al año algo que se llama Palabra en el Mundo. ¿Qué es Palabra en el Mundo? Entre el 9 y el 17 de mayo nos vamos a juntar las puertas, todos sorprendidos, 54 países. ¿Y cuál es la idea? En esos días va a ser como un domingo de misa. Vamos a leer poesía, y la vamos a leer en los hospitales, en los colegios, en las calles, en los medios de Tampoco, y nuestro propósito es uno solo, lograr la paz, combatiendo la ignorancia. espero que de alguna forma se llueve en el Facebook, que hubieran miles de lugares donde ustedes pueden contactarse. No solo, lo único que me pedimos es en el 9 y el 17 día un poesía al final. Gracias. 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 Gracias.